En las redes sociales de Concanaco encontrarás nuestras posturas sobre los temas coyunturales de México. Búscanos y síguenos. Hashtag Somos Concanaco. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook con Canaco Servitur, Twitter arroba con Canaco, Instagram con Canaco punto oficial, YouTube con Canaco Servitur. Hola, buenos días. Bienvenidos a Concanaco Servitur, al área de capacitación. El día de hoy tenemos a un invitado especial que nos acompaña ya terminando aquí los temas de capacitación. Hoy oficialmente es nuestro último tema de capacitación. Mañana vamos a tener también una transmisión en vivo, pero va a ser una firma de convenio que vamos a tener. Será la firma de convenio entre memorándum de entretenimiento entre Concanaco Servitur y la Asociación de Oficinas Estatales de los Estados Unidos de México y ASOM. Bueno, pues los invitamos a todos, por favor, que empiecen a compartir, que nos pasen sus comentarios en las diferentes redes sociales. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial con sentido de nosotros, de ustedes también, aclamado por todos ustedes. Y se trata de Irvin Herrera. Irvin Herrera, recuérdense que él es especialista en todos estos temas que tiene que ver con gestión de ventas, liderazgo, ahorros. Y bueno, entre algunas cosas, él es un asesor financiero, bueno, es uno de los excelentes asesor financiero y cuenta, bueno, con estudios por la Universidad del Valle de México en dirección de ventas, por la UNAM en la Licenciatura de Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores, y por la Universidad del Valle de México, cuenta con diplomados en contabilidad empresarial. Y bueno, entre otros estudios que él tiene, como yo les voy diciendo, él lo que trata siempre es acompañarnos en tener unas finanzas sanas, como él dice. Él nos enseña a emplear los mejores instrumentos de todo este mundo financiero para construir nuestras metas de retiro, jubilación, ahorro, inversiones y protección patrimonial. Y bueno, esa es, ha destacado en su experiencia en diferentes instituciones como Seguros Monterrey, Herrera y García. Ha sido asesor financiero de GBM, de Grupo Busarte Mexicano, agente de seguros y finanzas, también como asesor financiero de City Credit Capital. Y bueno, entre otras instituciones, la verdad que es inmensa la lista, solamente les digo algunas. Y pues los invito a todos ustedes a que nos compartan por las diferentes redes sociales. Y bueno, para que no solamente ustedes se beneficien, no se queden con esta información solamente ustedes. Compártanlo en sus redes sociales, acuérdense que siempre, cuando llegamos a cierto número de veces compartido, siempre buscamos quién nos dio un regalo, nos dio una asesoría, becas al 100%. Y bueno, los invito a todos ustedes a que estén compartiendo. Muchas gracias y bienvenido Irvin, cedo la palabra. Muchísimas gracias, Saray, y muchísimas gracias a la Concanaco y a todos ustedes que nos reciben el día de hoy de nuevo en sus oficinas, en sus casas, para este tema de capacitación. Y pues como bien les comentas, Saray, la plática va sobre coberturas financieras. Puede la importancia de protegernos y proteger nuestro patrimonio, ¿ok? Vamos a hablar en esta ocasión, ya les he hablado de ahorros, de retiro, de inversiones, ahora les voy a hablar acerca de cómo vamos a proteger nuestro patrimonio, tanto personal como empresarial. Porque los dos son fundamentales para nuestro éxito y para poder salir adelante. Vamos a hablar de cuáles son las protecciones financieras que existen y cuándo las debo de tener, ¿ok? Y en qué momentos es cuando debo de contratarlas y cómo funcionan. ¿Cuál es el objetivo de la plática? Bueno, bien sencillo. Lo importante es que ustedes conozcan cuáles son las coberturas financieras que existen en el mercado, cuál es su uso y en qué momentos deben de contar con ellas. Me he topado muchas veces con empresarios que me han platicado historias de terror, de que sufrieron algún robo en sus instalaciones, de que tal vez algún cliente, sobre todo los restaurantes, algún cliente entra, se resbala en algún escalón, en alguna parte de las instalaciones, y pues ahí se va la venta tal vez no solo del día, sino la semana o del mes, ¿ok? Para todo esto, la industria financiera nos ofrece diferentes instrumentos con los cuales podemos protegernos y proteger a nuestras empresas. Ahora, recuerden mucho, y esto se los he repetido muchas veces, primero yo, después yo, y hasta el último yo, sin ustedes no hay empresas, sin ustedes no hay sueños, sin ustedes también la familia no logra conquistar todas las expectativas y todos los sueños que tienen. Entonces, vamos a dividir esta plática, en esta voy a ir un poquito más rápido de lo normal, vamos a dividirlo en dos partes, una son las coberturas de experiencias personales, las otras zonas empresariales. Si tienen dudas, váyanlas mandando al chat, es probable que en este ejercicio, en la última parte surjan muchas dudas, váyanlas mandando al chat, ahí les van a hacer llegar a la gente con Canaco, que nos apoya, siempre nos hará llegar, y ya las iremos resolviendo. Pero, vamos a ver, un listado general de todos los tipos de coberturas, y no son todos, aquí está muy chiquito, pero vamos a ver varios, ¿no? Financieras personales, obviamente empezamos desde los seguros, gastos médicos, vida, los planes de retiro y educativos, o de ahorro, y seguros de auto y hogar. Aquí muchos de ustedes se van a preguntar, ¿por qué estoy poniendo primero gastos médicos y hasta el último auto y hogar? Si normalmente lo primero que aseguro es el auto, y lo último que aseguro es mi salud. Bueno, es bien sencillo, eso está mal, tenemos que partir desde nuestra salud, porque si yo no estoy sano, no voy a poder trabajar, y si no puedo trabajar, entonces, pues se acaba auto, se acaba hogar, se acaba vida, y se acaba todo lo demás. O sea, lo primero es ir en orden, gastos médicos primero, después proteger nuestra vida. El tema del seguro de vida en México, he hablado con muchas personas, varios de ellos extranjeros, y me dicen, es que a mí me encanta vivir en México, porque aquí viven puros superhéroes. Y es que aquí cuando la gente habla del seguro de vida, te dices, yo no me voy a morir. Y eso es algo gracioso, pero muy triste, porque es cierto. Pensamos que somos inmortales los mexicanos, y desafortunadamente no es así. Y ahorita más que nunca lo estamos viviendo. Entonces, aguas con eso, hay que estar muy presente. Planes de retiro, siempre tenemos que pensar en nosotros, y hasta el final vamos a proteger nuestro auto y nuestro hogar. Ese es el orden de prioridades que deberíamos tener en nuestras coberturas financieras personales. Ahora bien, en las empresariales, voy a empezar desde unas muy poco conocidas, que son las de intersocios o las de persona clave, hasta algunas un poco más complejas, como es la cobertura cambiaria, y otras que ya todo el mundo conoce, como pueden ser los de responsabilidad civil, accidentes personales, son los mexicanos. Ahora vamos por partes. Primero, coberturas personales. Si me protejo yo, y mi empresa, y eso es algo fundamental. Recordemos que somos pymes, somos empresarios, y de nosotros depende muchas más personas. Entonces, si yo no estoy, ya sea porque tengo un problema de salud, o porque fallecí, lo que va a pasar con mi sueño, va a pasar con mi tintorería, con mi restaurante, con hotel, con lo que yo tenga, es que eso se puede acabar. Y se puede acabar de la noche a la mañana, y voy a dejar desprotegida a todas las familias que dependen de esa empresa. Y obviamente empezando por la mía. Entonces, tengo que estar asegurado y proteger a quienes más amo. ¿De acuerdo? Tenemos que llevar las cosas en orden. Eso es algo fundamental. Muchas veces los pymes me dicen, es que a mí no me alcanza. Les aseguro que siempre nos alcanza. Siempre podemos hacer que las finanzas den de sí para poder estar protegidos. Y ya se los he demostrado, el ahorro es algo fundamental para prevenir la pérdida de un sueño. No voy a proteger mi salud. Que me pide al IMSS, aunque sea patrón, podemos hacer alguna estructura para poder estar dentro del seguro, tener protección. Pero tenemos que tener un plan integral de salud, tanto desde gastos médicos menores, hasta gastos médicos mayores. Debo de proteger mi vida. Que si yo falto, los sueños no se acaben. Para eso sirven los seguros de vida. ¿Qué más voy a hacer con un seguro de vida? Me voy a proteger en cada caso de una invalidez. ¿Qué pasa si el día de mañana yo tengo un accidente y ya no puedo seguir trabajando? Bueno, tengo que tener el sustento económico suficiente como para que mi sueño y mi vida no se acabe. Para poder salir adelante. Plan de retiro. Si logro asegurar mi futuro, voy a poder estar tranquilo en mi presente. ¿De acuerdo? Si no, el futuro me va a quitar el sueño. Planes educativos. Si yo puedo asegurar el futuro de los que más quiero, y esto puede ser educativo o simplemente de ahorro, lo mismo. El futuro no patrimonio. Seguros de auto y seguros de hogar. Les voy a poner un ejercicio muy rápido sobre los temas de salud y vamos a desglosar muy poquito acerca de los planes de vida y de ahorro, que es donde puede haber muchas más dudas. ¿Cuánto cuesta la salud en México? Estos datos son sacados de... Un segundito. Por aquí tenemos creo que una pregunta. A ver, sí, creo que me están escuchando medio entrecortado. En un segundito, estamos apagando las... los otros dispositivos para que no se corten. Un segundo. listo. A ver si ahí ya me escuchan mejor. Muchas gracias, Irwin. Esperemos que sí, se ha escuchado algo entrecortado. Ok, esperemos que ya la conexión nos deje más. Gracias. Muy bien, entonces, vamos a ver. ¿Cuánto cuesta la salud en México? Estos son datos extraídos de diferentes instituciones tanto públicas como privadas. Estos son datos anuales, ¿ok? Esto es lo que nos puede llegar a costar el tratamiento de alguna de esas enfermedades por año. Son promedios, esto no significa que sea lo máximo que cuesten, significa que es lo que en general cuestan a la mayor parte de los usuarios que lo requieren, ¿ok? Entonces, aguas con eso, porque de pronto, por ejemplo, COVID, ya tenemos aportes de una factura de arriba de 20 millones de pesos, lo cual es brutal, es muchísimo dinero, ¿no? Si alguien de ustedes lo tiene en la cartera y lo puede sacar así como así, felicidades, la mayor parte de los empresarios en México no lo tendríamos, ¿no? Y eso significaría un golpe fuerte porque a nuestras finanzas y nuestro patrimonio. Entonces, veamos, la enfermedad menos costosa por año son 150 mil pesos que es la diabetes, ¿de acuerdo? De ahí, la más costosa por año pueden ser los casos cerebrovasculares que pueden superar los 3 millones y medio, ¿ok? Un promedio, si querisiéramos ver esto, posila cerca de los 700 mil o un millón de pesos, ¿de acuerdo? Eso es lo que cuesta la salud en México al año. Para tratar cualquiera de estas enfermedades. ¿Cuánto cuesta un seguro de gastos médicos mayores? Bueno, el seguro de gastos médicos mayores en promedio, si vemos aquí todo el recorrido desde los 25 hasta los 60 años, trae un costo cercano a los 90, 100 mil pesos. Bueno, 60 años. Te volviste a pasmar, Irvin. A ver, den un segundito, voy a moverme tantito para tratar de mejorar la conexión. Denme un segundo. Muchas gracias, Irvin. Y bueno, yo mientras, invito a todos ustedes, bueno, nuestra próxima transmisión el día de mañana que vamos a tener, tiene con nombre, firma de memorándum de entretenimiento entre Concanaco Servitur y la Asociación de Oficinas Estatales de los Estados Unidos en México, ASOM. A todos ustedes los invitamos a que nos sintronicen el día de mañana. Y bueno, mientras que Irvin termina, aprovecho para mandarle saludos a todos ustedes. A Lili Esquivel que nos mandó saludos por YouTube, así como Jesús Tapia que nos mandó por Facebook saludos. A Héctor Ramírez nos manda saludos. Y bueno, Comercio Pequeño también nos manda saludos. Un abrazo a Héctor Bautista entre otras personas. Les pedimos, los exhortamos a que nos empiecen a compartir. También Red Nacional México Emprende están muy calladitos, no nos han mandado saludos. Los invitamos a que nos manden saludos, a que nos compartan. Y bueno, tú tienes alguna pregunta, algún comentario, no dudes en empezarlos a escribir por las redes sociales. Nos avisa a Sirvin cuando ya estés listo y preparado. Mientras estamos ahorita con Irvin que está arreglando algunos temas. Tú di, nos sirve. A ver, explíquenme si ya me escuchan mejor por aquí. Bueno, sí, ya te escuchamos un poquito mejor. Cualquier cosa te avisa. Muchas gracias. Los dejo con Irvin. No, de qué. ¿Qué? Entonces, vamos a, los seguros de gastos médicos siempre van a salir más económicos que pagar el 100% de lo que costaría una enfermera, ¿no? Siempre, siempre va a suceder así. Y ese es el principio de todas las coberturas financieras. El que nosotros gastemos menos, ¿de acuerdo? Cuanto menos gastemos nosotros, No, Irvin, te vuelves a cortar. Podemos intentarlo cerrando tu cámara para mejorar la calidad y poderte escuchar. Te dejamos de, volvemos a dejar de escuchar y estamos muy entretenidos porque en verdad sí es un tema muy importante esto de, de gastos médicos como tú nos dices es mejor prevenir y bueno, no, seguimos sin escucharte Irvin. Bueno, este, esperemos ahorita que Irvin este, solucione estos temas de, de señal y bueno, mientras yo los invito a todos ustedes que compartan, realicen preguntas si tienen alguna pregunta, mientras que ahorita Irvin ve todo esto de, de poderse conectar con nosotros con una mejor señal. Y, bueno, estamos ahorita arreglando estos, estos problemitas técnicos, bueno, ya es nuestra última transmisión del día, pero mándenos saludos por las diferentes redes sociales, compartan ahorita qué es lo que ustedes están haciendo en esta temporada de, de Navidad, sus productos, acuérdense que también el chat es una forma de que ustedes los conozcan, las diferentes personas que también ven nuestro chat, ven nuestros videos, leen los comentarios, entonces, pues también aquí, saluden, díganos, yo ofrezco esto, yo ofrezco los diferentes, qué es lo que ofrecen ahorita, es tiempo de, pues de aprovechar esta oportunidad, mientras que, bueno, Irvin logra mejorar este, este tema de, de señal, y los invitamos a, a Sabdi Quirós, les mandamos, le mandamos un saludo, así como a Jesús Tapia, bueno, los invitamos a todos ustedes, que nos manden saludos, les, les comentaba que estamos, está muy calladito, Red, Red Emprende, el día de hoy, mándenos saludos, díganos presente, todas las personas que nos están siguiendo también, a través de, de esta, de esta página, ya estamos ahorita, nuevamente, por retomar esta capacitación, solamente estamos ahorita esperando, que nuestro ponente vuelva, nuevamente, con esta, transmisión, y bueno, yo, yo mando, mientras, saludos, de, de las otras redes, que nos están, compartiendo, bueno, ya está aquí, con nosotros, solucionando este, problema Irvin, ya está ahorita, por, por entrar nuevamente, con nosotros, y, vino Sirven, te perdimos por un momento, pero, de una forma, puede ser tal vez, si vemos que hay problemas, cerrando el, el video, tal vez, podemos mejorar, para poderte escuchar bien, pero si quieres, intentamos, como tú me indiques, bueno, los dejo nuevamente, con Irvin. me parece perfecto, si, cierro mi, cierro mi, mi video, y eso, si nos puede ayudar, este, si, una disculpa, por aquí, un par de problemas técnicos, pero ya estamos aquí, de vuelta. Muchas gracias, adelante. gracias, Araid, entonces, a ver, les estaba platicando, de por qué los, los seguros de vida, ¿no? ¿Para qué nos, podemos, ¿qué es esta cobertura por invalidez? Si algo me llegara a suceder, y no podemos, realizar, ya más nuestra labor profesional, el, el asegurador, o con quien hayamos contratado, nos va a pagar, eh, la suma asegurada, eh, estando vivos nosotros, ¿de acuerdo? Si llegara a fallecer, los beneficiarios cuentan con un fondo, para afrontar nuevos retos, y, eh, yo lo puedo también utilizar, y eso es algo muy importante, lo puedo utilizar para respaldar, créditos, si yo de pronto, ya tengo contratado, por ejemplo, un seguro de vida, y tengo que irme a, este, a, quiero sacar un, una casa nueva, quiero sacar un crédito hipotecario, bueno, yo, eh, puedo modificar los beneficiarios de ese seguro de vida, para dejar a la institución crediticia, y entonces, no tener que pagar un segundo seguro de vida, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo puedo utilizar para respaldar este tipo de deudas, ¿ok? Eh, no todas, obviamente hay cosas que no vale la pena respaldar, con una tarjeta de crédito, pero, si, créditos grandes, ¿no? Un hipotecario, un automotriz, también lo puedo utilizar como instrumentos de ahorro y de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un parte de las opciones que tenemos con los seguros de vida, ¿por qué ahorrar un seguro de vida? ¿Por qué ahorrar de manera segura y garantizada? Puedo deducir aportaciones, eh, aportaciones, puedo deducir de mis ingresos, voy a tener, eh, inversiones, o que subinversiones, puedo generar fondos garantizados, etcétera, ¿de acuerdo? La importancia del ahorro y del ahorro vincularla con la protección, es parte fundamental del éxito de todos como empresarios. ¿Cómo vamos a proteger nuestro patrimonio? Bien sencillo, seguro de auto, seguro de hogar, estos son seguros básicos, ¿no? Que todos deberíamos tener, sobre todo si vivimos en cualquier zona que algún fenómeno meteorológico, algún fenómeno natural, pueda llegar a provocar un desastre, si vivimos en las costas, los huracanes, si vivimos, eh, no sé, tal vez en, en zonas donde exista riesgo de lluvias torrenciales, lo mismo, ¿no? Si existe una luz, cualquier cosa, un seguro de hogar nos va a proteger, un seguro de auto también va a proteger nuestro patrimonio. ¿Cuál es la intención de esto? Que nuestro patrimonio esté blindado, de tal manera, que no necesitemos o no requiramos perder lo que tenemos como activos en el banco, para poder reponerlo, o para poder afrontar el daño que hayamos vivido, ¿de acuerdo? Muy importante, y se los vuelvo a recordar, tal como lo platicamos al principio. Estos seguros, este tipo de seguros, el auto y el hogar, se contratan cuando yo ya tengo asegurado todo lo demás. No puedo asegurar primero esto, y después asegurar mi vida, o mi patrimonio futuro. Siempre tenemos que asegurar primero salud, después vida, ahorros, y ya después aseguramos esto. Ese es el orden de las prioridades que debemos de llevar con todos nuestros, con todas nuestras protecciones o coberturas financieras. ¿De acuerdo? Vamos a ver. En resumen, esta primera parte, les dije que esta primera parte me iba a ir rápido, realmente no tiene tanto tema que me detenga aquí. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Seguro de gastos médicos, me va a ayudar a prevenir gastos extremos, en el caso de sufrir o padecer alguna enfermedad o accidente. Seguros de vida, me pueden cubrir en el caso de una invalidez o una enfermedad grave, también puedo tener coberturas, y protegen el futuro mío, de entrada, porque me pueden ayudar para mi retiro, para mis proyectos futuros, pero también de todas las personas que están a mi alrededor, que me quieren, que me cuidan y que dependen económicamente de mí. ¿De acuerdo? Por último, las protecciones del patrimonio, protegen eventos inesperados, principalmente accidentes, en el caso de auto, o fenómenos naturales, en el caso del hogar, terremotos, lluvias, cualquier otro tipo de fenómeno natural, que pueda provocar daños a mi patrimonio. Existen un par de coberturas financieras adicionales, en el tema personal, que no es que no les recomendemos, finalmente no hay ninguna cobertura o protección que sobre, pero hay muchas que ya están integradas, dentro de otros productos más grandes. Por ejemplo, hay muchos seguros contra fraude, en el caso de tarjetas de crédito. Si yo tengo bien cuidados mis tarjetas de crédito, y en alguna plática hablamos sobre esto, de no tener 20 mil, sino tener una o dos muy buenas, si yo las tengo bien controladas, si las utilizo las aplicaciones, si las tengo apagadas, bueno, pues no voy a tener tanto riesgo por la parte de un fraude con ellas. Entonces, esa es de las cosas que pudiéramos llegar a decir, bueno, tal vez no es tan imperante, ¿de acuerdo? Y así tengo cubierto todo lo demás. Si estoy holgado y puedo meter esta cobertura, perfecto, adelante, vamos. Pero si no, no es la primera necesaria, ¿de acuerdo? Otra que también suelen incluirse mucho son las asistencias, ¿no? Hay muchos seguros de asistencias al hogar. Esto en una cobertura de hogar integral, ya está todo cubierto, entonces no es tan necesario, ¿de acuerdo? Vamos ahora sí a la parte más fuerte que vamos a llevar de la plática, que es, ¿y cómo la hago para proteger a mi empresa? ¿Y contra qué la puedo proteger? Bueno, aquí de entrada déjenme decirles una cosa. El mercado financiero mexicano tiene una estructura tan robusta y tiene una estructura tan bien creada que puede proteger sus empresas prácticamente contra todo. No hay algo contra lo que no estaría protegido y eso es algo bien padre y bien interesante y que debemos de aprovechar. Lo literal está prácticamente contra todo. Ahorita van a ver y van a ver cómo sí podemos hacer protecciones integrales y eso es algo muy importante porque muchas veces los pymes se quedan con protecciones muy chiquitas o incluso sin protecciones y esto es muy buena parte del por qué muchas pymes en México no llegan al quinto año. Muchas pymes en México se quedan entre el primero, segundo, tercer año y desaparecen. Y mucho es debido a esto, a que no existe una protección integral a futuro. ¿De acuerdo? En general esta parte de la práctica la voy a dividir en tres grandes áreas, aunque en realidad podrían ser muchas más. Pero bueno, vamos a partir de las protecciones en vida y salud que ya hemos hablado de ellas, las de daños que de esas sí vamos a hablar mucho y de las financieras o de activos que de esto es probable que incluso muchos de ustedes todavía no las conozcan y por ahí puedan tener muy buenas opciones. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Primero la salud y la vida como siempre se los he dicho. Hay que cuidar lo más despreciado de nuestros colaboradores y si nosotros cuidamos lo más despreciado que tienen ellos, ellos van a cuidar lo más despreciado en la parte empresarial para nosotros, que es en sí nuestra empresa. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos cuidarlo? Primero vamos a hablar de grandes áreas, seguros colectivos y personal. ¿Qué son los seguros colectivos? Pues básicamente cuando a una parte de nuestros colaboradores o a todos ellos les ofrecemos un beneficio, un programa de prestaciones adicionales en los cuales lo vamos a integrar para darles un beneficio a todos ellos y en la parte fiscal porque también tenemos que hablar como empresarios, a nosotros también nos conviene porque por ahí podemos tener temas de reducibilidad muy interesantes. ¿Qué podemos meter en colectivos? Pues básicamente tres seguros. Gastos médicos, vida y accidentes personales. Gastos médicos y vida no me voy a detener, son los que ya les he platicado y si no en general son muy fácil de entenderlos. Voy a detener un poquito más en los accidentes personales que den a la mitad un poquito más adelante. Persona clave, ¿qué es esto? La propia ley nos dice que podemos asegurar o proteger o cubrir, por eso se nos llaman coberturas, a esos puestos o esas personas que nos dan un adicional en nuestra operación o en nuestra empresa. Por ejemplo, un restaurante. Llego mucho con los compañeros restauranteros, no sé por qué los derrotan en la mente, pero bueno, un restaurante. Supongamos que yo soy un empresario, voy a poner un restaurante, me está yendo muy bien y todo es gracias a que tengo un chef, wow, ¿ok? Este chef es el que me está logrando hacer que crezca como restaurante. ¿Qué pasa si un día se me accidenta este chef? O fallece, en el peor de los casos. Bueno, pues obviamente, de entrada, es probable que yo tenga que cerrar tal vez el restaurante un par de días, en lo que veo, ¿qué hago? O si continúa adelante, pues probablemente la calidad de los alimentos va a llegar a variar un poco si no está el jefe en la cocina. O, en el peor de los casos, voy a tener que reestructurar el menú, porque en algún momento se van a acabar las recetas que él ya me había hecho. Entonces, todo eso me va a costar dinero. ¿Qué es lo que hago? Lo aseguro dejando como beneficiar a la empresa, y eso es un seguro de persona clave, en la cual, si él llegara a faltar por cualquier razón, yo voy a recibir esa zona asegurada. Esa zona asegurada, ¿para qué la debería de utilizar? Ahí sí es total y completamente dispeccional. Su uso puedo utilizar para contratar a alguien más y capacitarlo. Si necesito contratar a otra persona, por ejemplo, tal es el su chef, era muy bueno, iba por la vía de mi chef, bueno, pues lo mando a que tome 3, 4, 5 cursos rápido, pero pues necesito dinero para mandarlo a hacer eso. Entonces, ese dinero sale de ese seguro, ¿de acuerdo? Y en lo que mi restaurante está entre no sé qué tan bien vaya, qué tan no, tal vez mis clientes se enteran más rápido, dicen, bueno, pues vamos a ver qué va a pasar, quién va a llegar, no sé cómo va a cambiar la calidad de los alimentos. Entonces, bueno, pues es probable que yo deje de ingresar en el mismo ritmo o a la misma velocidad a la que estaba realizando mis ingresos. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Esa zona asegurada que me dieron, utilizo una parte para capacitación, otra parte la voy a utilizar para poder compensar los ingresos que estoy perdiendo. ¿De acuerdo? Entonces, estos tipos de seguros de personas claves son muy importantes. Y ese tipo de personas clave también los podemos utilizar como de intersocios. ¿Qué es esto? Supongamos que mi restaurante no soy solamente yo, sino vemos cinco accionistas y de pronto uno de ellos fallece. Si no tenemos bien estructurado, ¿cómo vamos a hacer cuando uno falte? Y si hace falta, ¿cómo comprarle esas acciones? A los herederos de ese accionista, lo que puede pasar es que de pronto entra un accionista que no tenga la misma vitalidad o que no tenga el mismo interés en la empresa que tenía la persona que entró al inicio con nosotros. ¿Y eso qué es lo que puede derivar? En que una empresa de pronto empieza a coger y empieza a tener o un ancla o un algo diferente. ¿De acuerdo? Y aquí también es proteger a la familia de ese accionista. Entonces, ¿qué funciona? Falta este accionista, entra a la suma asegurada, y entonces el resto de los socios tienen el capital para poder comprar esas acciones que están haciendo falta y de esa manera salir adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de persona clave es una cobertura muy importante que se debe tener en todas las empresas en México. De esa manera podemos cubrirnos si falta un talento o si nos falta un accionista y que las cosas no se vean atropelladas, sino que lleven un curso mucho más ligero. ¿De acuerdo? Seguros colectivos, ya los habíamos hablado. El más importante acá, por el que voy a detener un poco más, es con el de accidentes personales. ¿Por qué? Porque de pronto tal vez encontró varias empresas que me dicen que sabes qué, un seguro colectivo de gastos médicos y aparte un seguro de vida colectivo me sale muy caro, pero sí quiero darle un beneficio adicional a mi personal. Aparte, por la actividad que realizo, tal vez tienen un, no sé, máquinas grandes de torno, operan maquinaria compleja, si pueden llegar a tener riesgos. ¿De acuerdo? Y a pesar de que estén en el INSS, quiero darles una de más. Perfecto. En este caso, este tipo de coberturas son muy específicas y son total y completamente integrales. Es decir, van a cubrir únicamente la necesidad específica que como empresario yo tenga. ¿De acuerdo? Y eso es un punto muy importante. Porque si, por ejemplo, yo tengo una actividad de entorno, yo probablemente no necesite meter un riesgo de una caída de alturas. ¿No? Porque los empleados todos están en un solo piso y no tengo este riesgo de que se estén subiendo a las instalaciones en alto. ¿De acuerdo? Entonces, solamente pongo el riesgo de un accidente de una máquina de torno. ¿Qué es lo que va a permitir reducir costos? Reducir costos, pero mantener coberturas. ¿Por qué? Porque si de pronto esta persona es accidente, necesita llegar al hospital, va a entrar a una zona asegurada. Si esta persona tuvo una invalidez, va a entrar a una zona asegurada. De esa manera, yo me protejo, protejo a mi personal y protejo los intereses de mi empresa. ¿De acuerdo? Entonces les digo, tenemos que hablar como empresarios y pensar como empresarios. Esto es algo fundamental que debemos de tener en mente siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es la parte de accidentes personales. Vámonos a la parte, creo, más extensa, que es la parte de daños. ¿De acuerdo? Y aquí me voy a tratar de ir como muy contuado, sobre todo en cierto tipo de coberturas que pueden llegar a ser bien interesantes y que tal vez no todos conocemos. Cuando hablamos de coberturas financieras en el tema de daños, a lo que estamos hablando es de todo caso por tuito que pueda alterar el curso normal de las cosas. Y es muy abierto, pero es que así son los daños. De pronto, por ejemplo, si yo tengo una papelería y entran a robar y se roban mi mercancía, pues ese es un daño. Si de pronto tengo una peluquería y alguien con un auto se impacta dentro de la de la peluquería o de la estética, pues ahí tengo un daño. Si de pronto tengo una empresa que resguarda protección, que resguarda datos de mis clientes y existe un hackeo de esos datos, ahí también tengo un daño. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, daño, estamos hablando de un universo de posibilidades muy grande. ¿De acuerdo? Vamos a irlas nombrando y en cada uno les voy a ir platicando más o menos de qué tratan estas coberturas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por la primera. Plotillas. Yo de pronto tengo 50 montacargas. Bueno, pues es una flotilla. Y tengo que asegurarlo no solamente contra los daños que pueda ocasionar ese montacargas, sino contra los daños que ese montacargas puede llegar a recibir. ¿De acuerdo? Es como cuando aseguramos un auto. Si yo aseguro mi auto, lo aseguro contra el daño que yo pueda llegar a provocar de manera no premeditada contra terceros. Si yo choco, entonces tengo que cubrir el daño que le causa a otro auto. Pero también si de pronto voy manejando y choco contra una pared, por ejemplo, la pared no se daña, pero mi auto sí, también tengo que protegerme contra lo que le provoca a mi bien. ¿De acuerdo? Básicamente las de flotillas es esto, poder asegurar un número determinado de vehículos, ¿de acuerdo? Contra un mismo tipo de riesgos, ¿de acuerdo? Sean autos, sean trailers, sean tractorcamiones, sea maquinaria, pueden ser tractores, una flotilla de tractores y obviamente pueden llevar el mismo riesgo porque realizan la misma operación, ¿de acuerdo? Entonces, este sería un tipo de cobertura, no más de flotillas. Siguiente, instalaciones. ¿Y a qué instalaciones puede haber un universo también? ¿Qué pasa si yo tengo una fábrica y estamos produciendo algún textil, supongamos? Obviamente lo que todos me van a decir, bueno, es que uno de los principales riesgos es por la maquinaria y es por lo que puede ocurrir con la operación dentro de esas instalaciones. Sí, pero ¿qué pasa si yo tengo esta fábrica en Yucatán, por ejemplo, y de pronto llega un huracán y me destruye la fábrica? O sea, ahí también están dañando las instalaciones. Ahí no solamente se está dañando la maquinaria, sino tal cual la estructura. Entonces, ahí podemos también hablar de daños y ahí también va a haber coberturas financieras que nos van a ayudar a que si esto llegara a ocurrir, no dependamos de nadie más más que de nosotros mismos para volver a poner en pie la instalación y poder volver a producir lo antes posible. Y aquí también, aquí, uno de los personas a quienes más haría énfasis serían aquellos que tienen instalaciones, digamos, frágiles. Por ejemplo, un invernadero. Un invernadero es mucho más susceptible que tal vez una bodega que esté hecha de orpigón, ¿no? Un invernadero que suele tener estructuras mucho más ligeras, puede ser mucho más susceptible a una granizada fuerte, a, no sé, a un viento fuerte, a una lluvia extrema, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, las coberturas financieras que respaldan las instalaciones son muy importantes para todos los empresarios. Y ahí voy a dar pie a la siguiente cobertura que es la de producción. ¿Cómo es esta cobertura de producción? Bueno, estábamos hablando de este invernadero. Probablemente se dañe la estructura porque cae una granizada severa. Lo que pasa es que hay una granizada severa que daña el invernadero y va a dañar también lo que está dentro del invernadero. Va a dañar también aquello que estoy produciendo. Y si daña aquello que estoy produciendo, pues entonces voy a tener un daño económico mucho más grande como empresario. Porque entonces ya no solamente la instalación de un producto que produzco, sino también el bien que produzco. Y si ya tenía vendido esa producción, si ya tenía la comprometida para resolver ciertos ingresos, pues todo va a tener dos problemas, ¿no? O más. Por lo menos voy a tener que volver a poner en pie mis instalaciones y aparte de hacer frente probablemente a contratos de compra que yo tenía por adelantado. ¿Qué es lo que hacen ese tipo de coberturas? Me amparan en caso de que algún daño provoque que mi producción se vea interrumpida. ¿De acuerdo? Puede ser por un fenómeno natural, puede ser por mil cosas. Aquí no me voy a detener tanto en un ejemplo específico porque aquí se puede respaldar la producción de cualquier tipo de empresa. ¿Ok? Cualquier tipo de producción puede estar respaldada por ese tipo de coberturas. Obviamente son casos muy específicos y cada uno se tiene que ver en lo personal con un especialista, pero es muy importante el entender que existen esas coberturas. ¿De acuerdo? Existen esas posibilidades de que aquel bien que yo estoy generando esté amparado. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando ya termino de producir y necesito enviar esto a mi cliente? Bueno, pues que también existen muchos riesgos en el tránsito y aquí entran las coberturas de transportación o tal cual de tránsito. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? En que ya sea que yo de manera personal con mis vehículos transporte mi mercancía o que lo haga un tercero o lo haga una paquetería, yo pueda asegurar ese bien producido desde el momento en el que sale de mis instalaciones hasta el momento en el que llega mi cliente y protegerlo contra todo lo cual ese todo puede ser un universo muy grande. Hablamos desde un accidente automovilístico en el cual la carga se pierda hablamos desde un robo hablamos desde daños en la transportación de pronto me ha tocado que están transportando materiales muy delicados hablemos de jarrones de vidrio hablemos incluso tal vez de huevo de cualquier material que sea susceptible a un daño de manera muy fácil que sea de una transportación frágil y si de pronto el vehículo que lo está transportando pasa por un empedrado no les quiero platicar cómo se va a mover aquello y el riesgo que va a llevar nuestra mercancía de romperse ¿de acuerdo? Entonces no pensamos que de pronto nos van a robar o van a accidentarse el vehículo y por eso vamos a perder nuestra carga no, de pronto pueden ser temas muy ligeros hasta de noche no ver un tope y brincarlo y que el transportista por eso pierda la carga que lleva en su vehículo ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos hablando de un daño mal del cuarto tipo de daño que es el tema de transportación hasta ahorita hemos asegurado nuestras instalaciones nuestros vehículos lo que estamos produciendo dentro de nuestras instalaciones y la transportación de nuestro producto ¿de acuerdo? pero vámonos más allá ¿qué pasa cuando no somos productores y cuando somos comercializadores? sé que aquí tenemos seguramente a muchas personas del comercio tal vez una tiendita una florería una papelería como ya hemos hablado una estética lo que ustedes gusten y manden una veterinaria por ejemplo ¿ok? aquí vamos a hablar con una de las familias más grandes de seguros en cuanto a daños que se llaman RC o responsabilidad civil ¿de acuerdo? que es este tipo de coberturas lo que va a hacer es que va a proteger lo que ocurra dentro de mi operación ya sea dentro de mi mueble o fuera de ella por este por cuanto hace a los que puedan intervenir en esta operación ¿cómo es eso? supongamos que yo tengo una florería de pronto alguien entra se resbala se cae y se lastima ahí el responsable de lo que ocurra dentro de mis instalaciones soy yo aunque al que le haya ocurrido este accidente no sea parte de mis colaboradores ¿de acuerdo? pero tengo una responsabilidad probablemente quien estaba limpiando dejó un poco más de limpiador en el piso y por eso el visitante se resbaló yo soy responsable de ese daño que vivió esta persona ¿de acuerdo? en ese caso es donde entran ese tipo de responsabilidades ese tipo de coberturas de responsabilidad civil ¿de acuerdo? si alguien utilizando alguna maquinaria dentro de mi instalación se corta bueno pues ahí tengo una responsabilidad si de pronto hay un incendio tengo una responsabilidad si de pronto hay un robo puede haber una responsabilidad de parte ¿de acuerdo? entonces este tipo de seguros son específicos hacia cada giro empresarial aquí les puse los más generales comercio comercio hablamos de venta de productos contratistas ¿qué pasa si yo me dedico a la decoración de interiores y de pronto cuando estoy instalando una lámpara no se da cuenta la persona que la está instalando y daña el techo ah bueno pues ahí yo tengo una responsabilidad como empresa ahí es donde entran ese tipo de coberturas ¿de acuerdo? productos contaminados ¿qué es esto productos contaminados? y esto amigos que tienen empresas como restaurantes como cafeterías etcétera ojo con esta cobertura porque es muy importante no estoy diciendo que sea por falta de cuidado pero de pronto si puede haber algún descuido puede haber un acto no malintencionado simplemente algo que llegue a suceder que algún producto se descomponga ¿de acuerdo? ¿qué pasa si un alimento se descompone? no nos damos cuenta y así lo consume nuestro cliente bueno pues eso va a provocar un daño en nuestro cliente puede ser un daño mínimo o puede ser algo algo grave ¿de acuerdo? existen coberturas para este tipo de momentos existen coberturas que nos van a parar y van a decir ok aquí interviene la institución financiera y lo que va a ocurrir es que el impacto financiero ya no va a llegar a nuestra empresa y de esa manera vamos a salvaguardar nuestro nuestro patrimonio y aquí ojo cualquier empresa que venda productos de consumo debería de tener este tipo de coberturas estamos hablando les digo bares cafeterías restaurantes florerías que incluso por ahí de pronto venden chocolates o venden cosas de consumo aguas ok este tipo de protecciones son importantes por último aquí dejé la parte de escuelas ¿de acuerdo? todos aquellos que tengan alguna institución educativa sea desde las más básicas hasta las más altas deben de tener asegurados a todos sus alumnos independientemente del personal independientemente de todos los colaboradores que participan en la empresa también deben estar asegurados todos los alumnos porque si algo llega a suceder con algún niño el responsable es la escuela ¿de acuerdo? entonces aquí deben de operar las coberturas financieras de responsabilidad civil ¿de acuerdo? les digo aquí tenemos un mundo para irnos pero vamos pasando a los siguientes responsabilidad civil profesional soy abogado soy contador soy médico debo de tener una una protección o una cobertura financiera de responsabilidad civil profesional por cuanto hace mi labor ¿qué pasa si yo no defiendo bien a mi cliente si yo presento mal una declaración si yo no por negligencia sino por algún error humano no diagnostico correctamente un padecimiento voy a tener una responsabilidad para con la persona a la que estoy atendiendo ¿de acuerdo? y entonces ahí es donde entran ese tipo de coberturas que defienden y protegen nuestro patrimonio económico impidiendo que este daño económico llegue a nosotros ¿de acuerdo? que es muy importante que esto no deben de ser hechos malintencionados porque si no ahí las instituciones van a decir oye si tú lo quisiste hacer a propósito ahí hay otro tema ¿de acuerdo? vamos con lo siguiente responsabilidad civil para COCFO DIO ¿qué es esto? tomar decisiones nunca ha sido fácil y es mucho más difícil cuando están atadas a lo que puede ocurrir con alguien más ¿qué pasa si el directivo de una empresa no toma la decisión correcta y esa empresa quiebra? vamos a poner un ejemplo bien sencillo y bien rápido ¿qué pasa si de pronto el director general de esta empresa que tenía una caja de fondo amarillo y rojo tomara la decisión de que la fotografía digital no iba a ser el futuro de la fotografía en el mundo y dijera vamos a seguir fabricando cámaras de rollo las tradicionales las análogas y sobre eso nos vamos porque esto es lo que va a hacer que el mundo siga compartiendo imágenes pues resulta que en un par de años desapareció la empresa así de sencillo y es una empresa transnacional una empresa a nivel mundial no estamos hablando de una empresa mexicana estamos hablando de una empresa que fue ícono de la fotografía del mundo y que desapareció ¿por qué? porque se dedicaba a fabricar rollos rollos para las cámaras analógicas y de pronto los proyectos desaparecieron porque todo se fue a lo digital lo peor es que ellos mismos lo crearon esa decisión de no irse sobre lo digital costó mucho dinero costó la desaparición de la empresa costó muchos empleos costó muchísimas cosas ahí es donde entran este tipo de coberturas podemos proteger las decisiones de los líderes de las empresas o de las personas operativas que tengan influencia en las decisiones para evitar que esto dañe el patrimonio empresarial y evitar que esto sea un detonante de la desaparición de las empresas siguiente ciberseguridad ¿qué pasa si yo estoy resguardando información delicada de mis clientes y de pronto alguien hackea y accede a esa información y genera un daño hacia estas personas yo soy como yo fui responsable y recuerden que nosotros tenemos una ley que habla específicamente de esto del resguardo de datos personales yo soy responsable de esos datos y por un hecho por tuito que es donde hablamos de daños esta información se pierde o se compromete yo tengo que responder ante la persona que me otorgó su confianza y que me dio esta información y ahí también tenemos coberturas coberturas de ciberseguridad siguientes coberturas contra fraudes ¿qué pasa si de pronto recibo un cheque falsificado y era un monto muy alto? ¿qué pasa si de pronto realizan un fraude contra mí? no sé pongamos un ejemplo este algún bien para llevar ¿no? alguna papelería que mande a domicilio resulta que la transacción con la tarjeta que se operó era una tarjeta robada o plonada hicieron una compra muy alta y yo entregué los bienes y ya no tengo manera de recuperarlos es un fraude que va a alterar el curso de la conducción normal de mi empresa puedo tener una cobertura contra eso aquí se dan cuenta en la parte empresarial podemos cubrirnos por todos lados no hay pero no hay nada que nos diga no no puede seguir adelante tenemos todas las de ganar para poder seguir adelante nos pueden cubrir las instituciones financieras malas decisiones accidentes alguna algún alimento mal producido algún robo de nuestra mercancía el daño de nuestra producción de nuestras instalaciones o de nuestros vehículos nos pueden cubrir contra flaudes que lleguemos a recibir por parte de colaboradores en la parte interna porque se da o por parte de externos ¿de acuerdo? y hay muchos más que son daños especializados por ejemplo cuando hablamos de bancos todas las instituciones financieras pueden contratar coberturas gasolinerías contra daños ambientales principalmente y marítimos todos los riesgos que pueden llegar a ocurrir dentro del mar ¿de acuerdo? y vamos por último a la última sección ¿cómo proteger? y estas son las coberturas financieras o de o de activos ¿qué pasa cuando yo contrato por ejemplo un crédito que no está en moneda nacional porque de pronto me ofrecieron mejores tasas porque de pronto por lo que sea tuve mejores condiciones resulta que yo contrato hoy un crédito en dólares a un año resulta que hoy lo estoy contratando teniendo el dólar a 20 pesos y dentro de un año ya lo tengo a 30 pesos subió un 50% lo cual es muchísimo pero es algo que se puede llegar a dar ¿de acuerdo? que de hecho este año estuvimos no tan lejos de escenarios así ¿qué es lo que puedo hacer? puedo contratarme porque ahí sí son coberturas que se auto impone uno como empresario coberturas contra esta variabilidad lo mismo pasa cuando yo voy a contratar por ejemplo a comprar materias primas a futuro en grandes volúmenes por ejemplo si yo soy un empresario de la industria de las tortillas y de pronto necesito asegurar que en 3 meses yo tenga 50 toneladas de maíz bueno entonces tal vez lo compro por adelantado pero como el precio se tasa al día en el que se realiza la operación yo no puedo desde ahorita saber cuánto va a costar en 3 meses pero sí puedo hacer una compra anticipada y si tengo variabilidad sobre esa compra y si esa variabilidad va a impactar el precio del que yo lo venda pero yo necesito dar un precio ya hoy lo que puedo hacer es contratar también una cobertura sobre este tipo de variaciones en el futuro de acuerdo supongamos que yo la tonelada de maíz la estaba comprando a 50 pesos por ponerles un ejemplo y de pronto termina en 80 pesos bueno pues esos 30 pesos de diferencia en un gran volumen generaría una gran pérdida que es lo que voy a hacer voy a ir a mercados de futuros y en esos mercados de futuros lo que voy a hacer es contratar estas coberturas hacia arriba para que en el momento en el que mi operación normal tenga pérdidas en la cobertura de activos a futuro yo tenga ganancia entonces lo que pierdo en un lado lo gano en el otro y de esta manera yo puedo tener una estabilidad financiera para mi empresa todo este tipo de coberturas todo este tipo de protecciones son básicas cuando queremos triunfar como empresarios se dan cuenta aquí no necesariamente es hablar de seguros muchas veces cuando a las personas les hablo de coberturas me dicen es que yo tengo todos los seguros que necesito no es hablar de seguros es hablar de una protección integral de poder garantizar que el desarrollo sano de mi empresa pueda llegar a término ¿de acuerdo? y cubrirnos por eso les llamamos coberturas cubrirnos contra todo aquello que pueda llegar a impactarnos ¿de acuerdo? si tienen dudas por favor háganosla llegar vamos a llegar hasta acá digo básicamente ya es todo aquí un último tema es la parte de fideicomisos fianzas y cartas de crédito ya andamos con el tiempo un poquito encima pero si alguien tiene alguna duda váyanosla haciendo llegar y ahorita en lo que les explico esto rápidamente vamos recibiendo las preguntas y las podemos contestar para tener tiempo para ustedes ¿qué es esto de fideicomisos fianzas o cartas de crédito? si yo soy un intermediario supongamos que yo estoy comerciando la materia prima que ustedes quieran con maíz palomero ¿no? y de pronto yo soy el que tiene el contacto de quien produce y tengo el contacto de quien lo compra y los dos son mayoristas bueno para que tanto el que el cliente esté seguro de que el proveedor si va a pagar y el proveedor esté seguro de que cuando entregue si va a recibir su dinero se crea un punto intermedio que puede ser un fideicomiso ¿cómo operan este tipo de instrumentos bien sencillos? el cliente o quien paga deposita el dinero en el fideicomiso y este fideicomiso no tiene autorización de sacar ese dinero hacia ninguna otra persona que no sea el proveedor pero con la cláusula de que esta misma se puede mover única y exclusivamente cuando el que depositó da visto bueno ¿de acuerdo? entonces de esa manera nos podemos cubrir para evitar fraudes y para evitar malos entendidos dicen que cuentas claras amistades largas y en los negocios mucho más ¿de acuerdo? cualquier duda que tengan por favor háganosla llegar y de mi parte sería todo creo que ya la última parte ya no me escucharon tan cortado voy a poner un video para que me vean por acá este cualquier duda los los espero y este y pues felices fiestas a todos agradezco mucho a la con Canaco que nos haya este abierto estas cuatro sesiones que tuvimos este año con con ustedes y esperando que vengan muchas más el próximo año si tienen dudas específicas o cualquier cosa que les gustaría que tratáramos por favor háganselas llegar a Sarai ella me estará comentando y podemos armar muchos más planes de capacitación para ustedes muchas gracias Irving por el día de hoy que nos has dado una plática una charla esta capacitación sin duda ha sido de gran interés de gran aprendizaje para todos nosotros y bueno yo los invito a todos ustedes nos está compartiendo Irving sus redes sociales bueno y su frase nos dice el futuro está en tus manos hoy es tu día nos ha dado muchos elementos seguros bueno yo en cierto momento que no me había ni siquiera imaginado que existían como el caso el ejemplo que nos ponía del cocinero que nosotros como empresa como empresarios podemos asegurar también nuestra empresa nuestro patrimonio espero que para ustedes también haya sido de gran interés de gran aprendizaje y si tienen alguna pregunta algún comentario todavía tenemos un par de minutos que la puedan ustedes realizar y los invito bueno mientras que ustedes se animan a realizar una pregunta mandar un saludo un comentario me gustó no me gustó Irving me gustaría que me hablaras de esto tal tema pues no duden de hacerlo recuerden que bueno para eso estamos pronto vamos a tener el nuevo el nuevo año ya nuestras nuevas capacitaciones les vamos a estar compartiendo el calendario en el grupo de capacitación que tenemos si aún no eres parte te invitamos a que te unas a este grupo de capacitación y ahí les vamos a estar compartiendo nuestro nuevo calendario de enero estamos planeando una nueva dinámica va a ser entretenida para que todos ustedes pues se animen también a estar compartiendo nuestras redes sociales si tienen interés de algún tema que podamos tocar el próximo mes ustedes mándenos mándenos un mensajito y bueno nosotros estaremos buscando a las personas idóneas así como Irving que nos ha traído estos temas que no los habíamos tenido más que apenas estas cuatro charlas exactamente de los seguros bueno nos compartió sus redes su número de whatsapp de instagram como lo encontramos entonces sus diferentes redes sociales pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros si tienen alguna preguntita todavía tenemos aquí algunos minutitos para poderlos leer red méxico emprende hoy los tuvimos muy calladitos luego son bien participativos por comercio en pequeño si tuvimos saludos que estuvieron aquí mandándonos mandándonos saludos los enviamos a todos ustedes de comercio en pequeño un afectuoso saludo así como de la página de capacitación de con canaco también tuvimos saludos de la cámara nacional de comercio de miguel alemán buenos días desde tamaulipas nos manda un saludo y felices fiestas un abrazo gracias por estar con nosotros cámara de miguel alemán te mandamos un saludo y si no tienen preguntas entonces nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana con la transmisión de la firma del convenio que les estuve yo platicando les estuve compartiendo cuál es el tema de esta de esta firma de convenio que tenemos mañana a las 10 de la mañana que tiene con tema firma de memorándum entre el entendimiento entre con canaco servitura y la asociación de oficinas estatales de los estados unidos de méxico asom entonces el día de mañana tendremos este tema y nos estaremos viendo hasta el próximo año con nuestras nuevas transmisiones estén pendientes de nuestro próximo calendario y nos estaremos saludando pues muchas gracias a todos ustedes que estuvieron en esta transmisión que nos siguieron que hacen posible también esta transmisión así como el equipo de con canaco a todos estos recuerden que hoy a las 12 de la tarde tenemos una capacitación a través de economía para todos aquellos que operan en el 100 o son promotores si no tienen alguna invitación regálenos un mensajito o un acen al grupo de capacitación les estaremos compartiendo tanto la liga así como los datos para que puedan entrar ustedes si son promotores acuérdense que solamente es para promotores presidentes o personal que opera el 100 y será por economía es totalmente gratuita y es la última que tendremos de economía del año también pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado gracias Irving por haber estado con nosotros por hacer posible esta capacitación y todos los los conocimientos que sin duda es tu tema lo dominas muy bien que nos has compartido el día de hoy te doy la palabra para que te despidas de todo tu público Irving muchísimas gracias a todos ustedes que nos recibieron felices fiestas esperamos verlos por acá el próximo año cualquier duda que surja durante el día mándenle a las redes de la Concanaco y agradecer a la Concanaco la posibilidad de realizar este tipo de pláticas y acercar un poquito más acerca de la educación financiera a todos los emprendedores de México muchísimas gracias y un feliz año nuevo y felices fiestas muchas gracias Irving y gracias a todo el público un agradecimiento al arquitecto José Manuel López Campo que día a día impulsa el crecimiento del comercio en todo el aspecto comercio servicios y turismo a través también de las capacitaciones que hace posible y a todos ustedes que hacen posibles también estas transmisiones a todo el equipo de Concanaco y felices fiestas nos vemos próximamente en enero pues muchas gracias Irving gracias equipo de Concanaco y damos por finalizado en las redes sociales de Concanaco encontrarás nuestras posturas sobre los temas coyunturales de México búscanos y síguenos hashtag somos Concanaco síguenos en nuestras redes sociales facebook con Canaco servitur twitter arroba con Canaco instagram con Canaco punto oficial youtube con Canaco servitur chau